El Doctor de la Salsa Bum de Enrique Aquinas ¡Ya llegué! ¡Ya! ¡Cincule! ¡Cinculecito como siempre! ¡Ya llegué! Nos vemos próximamente, amas y caballeros Con toda la tecnología, la vagón y la energía Regresamos Más fuerte que nunca Olímpico Internacional Estamos en Aquinas 2024 de regreso ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! A nombre de la Sonia Raúl Y con todo el respeto de la familia Aguilar Y la familia Juanes Producciones Freddy's Siempre un paso adelante Suscribete en Facebook Y YouTube Ya por lo menos inviten unas chalupas Tirando unas chalupas por lo menos Ya se ve que viene de ciudadano, ¿verdad? Se parece que venía caminando En la caravana con ella Por eso viene como en Venezuela Señores y señores nos vamos Decimos muchas gracias Nos dejamos en buenas manos del señor César Juárez Aquí está ¡César! 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 Hoy no está permitido quedarse parado. Traemos música desde León Guanajuato con sonido pirata. Esta noche mi carnal y todo su show. Le pusimos hasta una pinche tarima. Una tarima especial para que se suban a bailar. Y ya, 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 ya llegó el que mide en medio. El que me habla bajito. Por no decir una mala palabrota. El tremendísimo medio metro, el original. Hoy va a estar con nosotros, con sonido pirata, el chapotín que nos acompaña. El papá del bocho, igualito, pinche modelo de cara. Totonaca, hoy, el bocho y el papá del bocho. Chinga. No lo mantuviste, pero hoy sí eres el papá, hijo de la tía. Bueno, señoras y señores, van a preparar el equipo de este lado. Por favor, a los técnicos, ingenieros de César Juárez de este lado, pásense de este lado, por favor. Asistimos a pirata, mi carnal. A ver, pirata, salúdalo para que vean que sí es neta. Porque decían que ibas a estar de ese lado, enfrente, un lado. Le anunciaron donde sea, pero hoy tenemos el gusto que estés con nosotros. Así es, mis amigos, ya llegamos. Hoy nos toca, por segunda ocasión, estar con el señor César Juárez. Y qué mejor el día de con los Latin King. Una vez más, San Juan, Tianguis, Banalco. ¡Ya llegamos! ¡Taca, taca, 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 puro piratero. ¡Puro piratero! ¡Puro piratero! ¡La porra te saluda, mi bocho! Bueno, señoras y señores, con calma. La pieza va a estar muy chingona esta noche, la verdad. Música variada. León, Guanajuato, Puebla, Distrito Federal. ¿Qué más puede pedir San Juan de Guimarães? Saludo a todos nuestros canales de las diferentes agrupaciones musicales de los canales sonideros. Pero también saludamos a todas las bandas, a todos nuestros canales que también hoy están pesejando el cierre del carnaval. Todos a su manera, todos a su modo. Gracias, buena noche. Vámonos hasta la pantalla, que pantalla fuera luces. Aguántense, chamacos. Tenemos a TV Azteca allá en el escenario. Sonrían, pongan su mejor cara. Quiten la pinche cara de enojados y pongan su mejor cara. Porque allá está la cámara de TV Azteca, nos está grabando en vivo. Y a todo calor. ¡Gracias!